Yo tenía 16 años y tenía... Sentía que estaba en el mejor momento de mi vida porque tenía todo, empezaba a tener todo. Yo... Me cuesta como al turco también hablar. Tranquilo, tranquilo, no... Mi familia de laburantes, panaderos... De repente a mi viejo le empezó a ir bien. Le empezó a ir bien en el negocio. Y... Bueno... Después empecé a atar cabo. Yo tenía a mis tíos que me decían, Gustavo, dalele una gría a tu papá, estudia. No entendía nada yo. Y un día estaba en el colegio y la vi a mi hermana, que entró con mi prima, llorando al colegio. Y bueno, le dicen algo a la profesora. La profesora dice, López, tiene que salir. Bueno, agarré la cartuchera, el cuaderno. Ahí me di cuenta que algo pasaba. Y bueno, nos fuimos desde Lanús, que yo vivía... Iba al colegio en Pavón, hasta el Instituto del Diagnóstico. Sabiendo que, por supuesto, mi viejo estaba enfermo, pero yo pensé que tenía fiebre, pensé que tenía angina, ¿no? Nunca sabía que estaba enfermo mal. Y bueno, cuando llegué lo vi muerto ahí. Tenía 40 años mi papá. ¿40 años? Sí, muy joven. Yo tenía 16. Y se vino Mundo Bajo. Claro. Y bueno, pasé a ser un rebelde. Yo era un rebelde. No era el más estudioso, no era el más trabajador. Y de repente, a los 16 años de estar solo ahí, ser el mayor de los hermanos en mi casa... Tenías que ocupar ese rol. Sí. Pasar a ser el dueño de la panadería, tener 20 empleados. Claro. Todo fue muy difícil. Y bueno, mi papá nos llevaba a vacaciones, nos traía la comida. Era todo para nosotros. Y se nos vino el Mundo Bajo. Y bueno, fue difícil. Fue difícil. Me mandé mil cagadas en mi vida, mil cagadas. Y a los seis meses me acuerdo que tuve un accidente gravísimo yo también, porque empecé a manejar, no tenía que laburar. Y un día me acuerdo que nos quedamos sin pan de miga, esos panes de miga grandes que son para hacer sándwiches de miga. Y entonces llamamos a mi tío y le digo, tío, ¿tenés pan de miga? Me dice, sí, vení a buscarlo. Fui con el auto a buscarlo y cuando vuelvo, me acuerdo, un domingo, tenía el semáforo en verde, aceleró para que me agarre en verde y de repente se me vino un colectivo. Y bueno, cuando me desperté, estaban los bomberos cortando el auto. Ah, uuuh. Wow. Zafaste de... Zafé de pedos. Y tuve tres días internado en Lomas, en un hospital. Igual estabas pensando en tu historia que... No, te viene todo junto, viste, te viene todo junto. Pero ocupaste ese rol y después, sin embargo, pudiste encontrar lo que querías hacer y dejaste todo para hacer lo que sos. Sí, sí. Me tiene otro mérito. Le debo hoy, le debo la... Saliste de tu lugar de... Sí, yo sabía que no le podía fallar a mi mamá y a mis hermanos. Claro. Entonces, más allá de no ser el más estudioso y por ahí de... de ser un rebelde en ese momento porque no querés saber nada con la vida, digamos, puede ser que me saquen de mi papá. Ahora, sos un tipo... Tengo una buena familia. Bien.